¿Pero ahí le van a poner el tores o algo? No, no, no. Esto sigue, se queda. O sea, esa es la interchete ahí. Sí. Ah, vamos a ver. ¿Quién? No, ya no. No, ya no fui. Está bien. ¿Qué es? Sí, te quiero. Es que ya pasó un daño más. Ya no sé por el favor. Ya va a ser la muestra. ¿Cuántos están? Ya no sé por el favor. Ya no sé por el favor. Ya no sé por el favor. ¡Pero ahí le van! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!